6.49 minutos desde La Calera, a esta hora con la alcaldesa de Bogotá, Felipe García. Sí, señor Néstor, acaba de llegar hace 5 minutos la alcaldesa Claudia López a instalar el puesto de mando unificado precisamente para atender la emergencia acá en el sector de La Calera. Hay que decir que la llegada hasta acá, hasta este punto, es bastante complicada, Néstor. Lo saludó desde el kilómetro 6, es muy complicado, hay tres filtros en total, el primero antes de la subida a La Calera, el segundo en el sector de La Capilla, y desde allí uno tiene que caminar hasta este punto donde está instalado el puesto de mando unificado. Precisamente me acompaña la familiar de una de las víctimas, de don Alejandro Rodríguez, de 34 años, que fue encontrado, recuerde usted, sin vida, luego de que una avalancha se llevara el carro en el que se moviliza. Buenos días, bienvenida a Mañanas Blue. Cuéntenos en este momento qué les han ayudado, qué les han dicho sobre el cuerpo de su familiar. En este momento nos dicen que el cuerpo fue ingresado el domingo después de las 5 de la tarde, sabiendo que el cuerpo de aquí se lo llevaron a la 1 de la tarde, no entendemos por qué llegó allá a las 5 de la tarde, ha habido negligencia total, hemos tratado de hacer todo lo posible, pero a la hora no nos han dado razón del cuerpo, tenemos que seguir llamando y en este momento ya arrancamos para allá. Me dice usted que en el momento de la emergencia las autoridades se preocuparon fue por destapar las vías y no por rescatar a su familiar y que muy posiblemente esta demora fue la que causó la muerte del señor. Cuando lo encontraron a él, lo encontraron como si hubieran luchado por su vida, hay que determinar esto, pero posiblemente si hubieran entrado a verificar si habían vidas, lo hubieran salvado, pero se enfocaron fue en destapar vidas, fue negligencia total de parte de la alcaldía, de parte de la CAR, de parte de todos los equipos de rescate, ya que aquí llegaron, pero llegaron sin una pala, llegaron sin nada, pero maquinaria sí hubo para destapar vidas. Néstor, lo escucha hasta ahora la familiar de don Alejandro. Felipe, estamos con una de las damnificadas, ¿me escucha? Sí señor Ricardo, lo está escuchando. Buenos días, ¿cómo han sido estas horas luego de la emergencia del pasado sábado? ¿Cómo ha sido la entrega de ayudas que ha pasado con la atención a los damnificados? ¿Usted considera que ha sido suficiente? Yo considero que están tratando de arreglar la embarrada que hicieron. Enviaron gente, enviaron rescatistas, pero no enviaron maquinaria para salvar vidas, la enviaron únicamente para destapar vidas. La alcaldesa llega el siguiente día a decir que encontraron los cuerpos, es totalmente falso. Los que encontraron el cuerpo de mi cuñado fueron mis familiares y la comunidad. Los bomberos bajaron ya porque se dieron cuenta que ellos bajaron sin protección, sin nada. Bajaron ya detrás de ellos y cuando ellos llegaron ya habían encontrado el cuerpo. Sí, en ese momento ¿pudo haberse dado una atención más ágil de las autoridades para haber rescatado con vida a esas personas? Sí, sí pudo. ¿Sí? ¿Se logró? ¿Se pudo lograr? Ah, no, no, no. Sí pudo ser, pero no fue. Subieron maquinarias a destapar vidas, pero no a salvar vidas. Fue más importante la vida que la vida y eso es negligencia total por parte de todas las entidades. ¿Qué estaba haciendo él cuando lo coge la avalancha? Él estaba dando un recorrido, él era vigilante de aquí de la zona, él estaba dando un recorrido porque antes ya había habido una avalancha. No, perdón, un pequeño derrumbe. Estaban tomando evidencia con otros compañeros. Cuando escuchan que hay un ruido, tratan de correr. Cuando el tercer compañero se va a montar el carro, ya la avalancha venía muy encima, él alcanza a correr, pero ellos no alcanzan a salir del carro, ni a avanzar, ni a retroceder, nada. Lo sorprendió totalmente. Sí, y ese señor Javier Belilla, ¿era el compañero de turno de él? Sí, señor. ¿Usted lo conocía? Él es esposo de una conocida de la familia. Sí, ¿ustedes creen, doña Marinela, que hay posibilidades de encontrarlo a este señor Belilla con vida? Pues no quisiera decir nada, pero la ayuda, lo que sí quiero decir es que la ayuda llegó muy tarde. Si hubiera llegado antes, posiblemente los hubieran encontrado con vida. La ayuda llegó muy tarde. ¿Ustedes, la familia, que son las víctimas, por qué creen que la ayuda llegó tarde? Porque empezamos a poner quejas de que no llegaba y el chisme se empezó a regar por todo lado, empezaron a venir las entidades, vi subir a Radio Caracol, la policía no dejaba subir a la prensa, yo venía a pie porque la vía estaba cerrada aún, y no dejaba subir a la prensa, no dejaba subir ningún vehículo que no fuera de emergencia, pero aún así, la ayuda empezó, fue muy tarde. Sí, ¿y qué viene para ustedes, para las familias ahora, doña Marinela? Es, la verdad, es un momento muy difícil para todos, mi hermana queda con sus dos hijitos, es muy complicado. Entiendo, entiendo. Doña Marinela, lo lamento mucho. Gracias. ¿Si les podemos ayudar en algo? Sí, queremos que se haga saber que la ayuda nunca llegó, y que es necesario que nos presten atención aquí a la UPCT 89, que dejen de decir que es de La Calera, que es de Bogotá, que es de La Calera, porque aquí los impuestos se le pagan a Bogotá, a la alcaldía de Bogotá, se le paga todo a Bogotá. No tenemos ni siquiera un acueducto digno. Lo de los desbordamientos de las quebradas vienen hace muchos años, muchos años, ya han habido fuertes inundaciones y nunca han llegado aquí, nunca. Tiene toda la razón, porque ahora se están peloteando las responsabilidades para atender esta emergencia. Doña Marinela, un saludo para usted y para su familia. Los acompañamos en este momento. Muchas gracias.